Ahora, en este plan, se va a construir un camino artesanal. Nos van a ayudar los maestros constructores de Oaxaca para hacer un camino artesanal de Felipe Carrillo Puerto a Vigía Chico, que era el puerto, pues es el puerto de la injusticia, de la tristeza, porque por ahí llevaban desde Veracruz a todos los presos, de la huelga de Río Blanco. Gracias.